¡Hola amigos! En este vídeo trabajaremos la técnica del pez a espada, en inglés, SURFACE. Para entender esta lección es imprescindible conocer la lección 16, X-WIN. Si por ventura aún no lo has hecho, te recomendamos ver ese vídeo. En la plantilla se representa la técnica X-WIN en su variante de las columnas. Está formada por una cuadrícula de cuatro candidatos tipo C. Esta técnica es similar. Cuando utilizamos una cuadrícula de nueve candidatos tipo C dispuestos en un rectángulo de tres por tres, como los de la figura, estaríamos hablando de la técnica del pez espada. Las celdas azules indican dónde puede haber o no un candidato tipo C. Las celdas rojas en las que se representa un arcerisco son aquellas en las que no puede existir ningún candidato tipo C. Y las celdas amarillas, donde se representan unas Cs minúsculas, significan que en caso de existir algún candidato tipo C, éste se puede eliminar. La plantilla indicada ahora es la de un pez espada en su variante de las filas. Y los colores y símbolos significan exactamente lo mismo. En este Sudoku podemos aplicar la técnica del pez espada. Además, explicaremos cómo funciona y qué candidatos se pueden eliminar. Para entender mejor la explicación, vamos a colorear en verde todas aquellas celdas que tengan un candidato número 2. Pintamos en color azul las celdas que forman una cuadrícula de tres por tres de candidatos del número 2. En color rojo rellenamos las celdas que no pueden tener un candidato número 2. Y en color amarillo pintaremos las celdas donde se pueden eliminar los candidatos número 2. Fíjate bien, en este Sudoku hemos encontrado un pez espada de columnas. Coincide con la plantilla que vimos en el apartado anterior. Si es cierta esta técnica, podremos eliminar los candidatos número 2 de las celdas amarillas. Vamos a comprobarlo. En la columna segunda del Sudoku, el número 2, solamente se puede emplazar en tres celdas. Eso es, en las tres celdas azules. Por tanto, vamos a estudiar esas tres opciones colocando en cada una de ellas un número 2. En la primera opción hemos colocado un número 2 y, en consecuencia, se pueden eliminar algunos candidatos número 2 de las celdas amarillas y azules. Ahora, en la columna tercera, solo se puede colocar un número 2 en la celda señalada. Refrescamos los candidatos número 2. Ahora, en la columna cuarta del Sudoku, solo se puede colocar un número 2 en la celda señalada y, después, eliminamos los candidatos número 2 sobrantes. En la segunda opción, se emplaza otro número 2 y se pueden eliminar algunos candidatos de este número. Ahora, en la columna tercera, solo se puede colocar un número 2 en la celda señalada. Y también, podemos colocar el tercer número 2. En la tercera opción, se ubicó un número 2 y, en consecuencia, podemos quitar algunos candidatos de este número. Presta atención a las cuatro casillas que se han marcado con un aro. Si te das cuenta, estas cuatro casillas forman un X-Win de columnas. De esta manera, solamente tenemos dos posibilidades de colocar los dos últimos números 2 que faltan. En ambas opciones, podemos eliminar los candidatos número 2 de las filas segunda y tercera. Como puedes ver, solo existían tres opciones y, en cada una de ellas, hemos eliminado los candidatos número 2 de las celdas amarillas. Y así queda demostrado la técnica del pez espada. Un amigo me ha dicho que en este Sudoku existe un pez espada de filas del número 9. Y lo primero que vamos a hacer es poner en color verde las celdas que tengan un candidato número 9. Ahora tenemos que seleccionar tres filas donde las celdas verdes estén dispuestas en tres columnas. Esta disposición de filas no vale. Las celdas verdes se reparten en seis columnas. Con esta nueva disposición de filas hemos mejorado, pero sigue sin ser válida, porque las celdas verdes se disponen en cinco columnas. Estas tres filas sí nos sirven. Las celdas verdes de estas filas se reparten en tres columnas. Hemos encontrado la cuadrícula de 3x3 y, para verlo mejor, coloreamos en color azul estas celdas. Ahora pintamos de color amarillo las celdas donde podemos eliminar los candidatos número 9. En este Sudoku se pueden eliminar tres candidatos número 9, gracias a la técnica del pez espada. ¡Suscríbete al canal! En este Sudoku nos centraremos en el candidato número 8, y para trabajar más cómodamente, coloreamos en verde las celdas que tengan un candidato número 8. Ahora tenemos que seleccionar tres columnas donde las celdas verdes estén dispuestas en tres filas. ¡Eso es! Estas tres columnas son correctas. Las celdas verdes en estas columnas se reparten en tres filas idénticas. Hemos encontrado la cuadrícula de 3x3 y, para verlo mejor, coloreamos en color azul estas celdas. Fíjate en los candidatos número 8 de la cuadrícula azul. Está completa. La cuadrícula tiene los nueve candidatos número 8. Esto es excepcional. Normalmente siempre falta algún candidato. Siguiendo los colores de la plantilla, en las celdas rojas no puede existir ningún candidato número 8. Ahora, de las celdas amarillas, podemos eliminar los candidatos número 8. Siguiendo los colores de la plantilla, en las celdas amarillas, podemos eliminar los colores de la plantilla. En este sudoku, trabajaremos sobre el candidato número 2. Y para entender mejor la explicación, coloreamos en verde las celdas que tengan un candidato número 2. Observa las columnas primera, tercera y novena. En ellas, los candidatos número 2 se encuentran en las filas segunda, quinta y octava. En resumen, existe una cuadrícula de 3x3 del candidato número 2. En este punto, podemos aplicar los colores de la plantilla. Y que recordamos, el color azul, serán las celdas que pueden tener o no un candidato número 2. Y que forman la cuadrícula de 3x3. Las celdas en color rojo, no pueden tener un candidato número 2. Y en las celdas amarillas, se pueden eliminar los candidatos número 2. Marcamos con un aro los candidatos número 2 de las casillas amarillas. Los candidatos número 2 marcados pueden ser eliminados. En este sudoku, vamos a tener un candidato número 2. Vamos a trabajar sobre los candidatos número 4. Y coloreamos en verde las celdas que tengan un candidato número 4. Ahora, seleccionamos tres filas donde las celdas verdes estén dispuestas en tres columnas. Coloreamos en azul las celdas contenidas en estas filas y que forman la cuadrícula de 3x3. Coloreamos en amarillo las celdas donde se pueden eliminar los candidatos número 4. Coloreamos en azul las celdas. Coloreamos en azul las celdas. Coloreamos en azul las celdas. Con este ejemplo hemos terminado de ilustrar esta técnica esperamos que la hayas disfrutado y te agradecemos tu atención también te pedimos que te suscribas a este canal porque nos motiva para editar otros nuevos vídeos hasta pronto Si el vídeo te gustó pulsa me gusta Gracias